daba de río y gil y contrajo jit más diseño español el fin el es con él en martín enseñar a ganar ¡DEL EMPOBRE! Yo voy pa' yo tambien cargado y protegido yo con under no me quedo ni en pedo bueno bueno defiendan el area juro ya entro no 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 entra uno se va a tener por abajo ay se trabo el juego la bomba ha sido posicionada miro con under esta por ahí la bomba ha sido posicionada 10 segundos hasta la explosión la bomba ha sido posicionada la bomba ha sido posicionada de nada de nada de nada de nada seguro? si si totalmente enfermo no no vayan alla vayan 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 de nada vayan 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 No, no, yo tengo cámara aquí, yo no lo veo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Están vi arriba, vi arriba, apuntando para dos ventanas Ahí entra el pasillito Es acá, pelotudo Entra, 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 entra Uy, me quito la cámara, mucho imbécil Activa, 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 activa Ya activa, Iyota Es que yo pese que activaba ¿Qué, quito, quito? ¿Qué le puedes, tío? Ya no le dio, ya han pasado cinco minutos Cinco minutos, cinco segundos sería Esco, el consagrado y protegido Se hacía directo en ese lado de carga Se probó un error Presione para reintentar Acá había uno Totalmente enfermo Enemigo en la mira De arriba ¿Estás grabando? Sí, manco ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Totalmente enfermo A ver si lo ha bajado ahí o no ¡Ey, largo! ¿Quién está? ¡Ese es la cámara que tiene la que se tiene! ¡No, no, 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 no! ¡Sincheito! ¡Sincheito! ¡Enemigo en la mira! ¡Atrás! ¡No! ¡Ve arriba! ¡Ve arriba! ¡Se fue! ¡Ve arriba! ¡Tengo un cámara! ¡Jeje! ¡En directo! ¡Eh! ¡Caracol DB! ¡Caracol DB! ¡Dos ventanas! ¡Los dos caracol DB! ¡Ya leí cámara ahí! ¡Aquí en la esquina! ¡Dos ventanas! ¡Se te vio! ¡A la mierda! ¡Majesty! ¡Ve arriba! ¡Ve arriba! ¡Ve arriba! ¡Activa! 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 ¡Ah! ¡La bomba ha sido posicionada! ¡Ahí tengo cámara! ¡Yo fue para... ¡Caceta! ¡Satirla! 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 ¡Eh! ¡Satirla! ¡BISCAL! ¡Satirla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas Link y suscríbete, que te suscribas, le mando 20.000 Le mando unas balitas para que disfrute Caracol 94, caracol Correte, correte Crazy, correte Tres ventanas, te entra Atrás Crazy, tres ventanas Dale cada uno, bacho Acaba de bajar una escalera, subió Cachalo, cacu Ay Dios, ay Dios No los dejen agruparse o las cosas van a ponerse feas Totalmente enfermo Tres ventanas, se tira hacia esta caja No, 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 no Caracol, caracol No, 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 no la ventana se tiró hacia esta caja no quito que acá tengo tres o no que se callaran bombardea en el objetivo entonces si pero están haciendo varios ojos tengo que jugar por dos ventana y c*** si totalmente enemigo abatido entren en la bomba ha sido posicionada en la bomba ha sido posicionada y la bomba ha sido posicionada al ritmo de la destrucción ¡Ay, Mayeti! ¡Ahhh! Nuestra misión más importante es la destrucción ¡Que mapa de la mapa! ¡La Ana, la Ana, la Ana, la Ana ¡Use hermosa! ¡Use hermosa! ¡Totalmente inferno! ¡Viva! ¡Que mapa! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, hey, guys! ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! El que le dio la espalda o el que no lo mató porque están inyectándose ¡Mátalo fue! ¡Ay, este chino sí es perra! ¡No lo matan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para ver! ¡Vamos para ver! ¡Ojo en andro! ¡Bombardea en el objetivo! ¡Aquí sí, sí! ¡Vamos para ver! ¡Míralo! ¡Míralo por dónde va! ¡Tar, tar, tar, tamura! ¡Lo tengo! ¡Nadie, nadie! ¡Cubre tóxico! ¡Cubre tóxico! ¡Totalmente enfermo! ¡Enemigo en la mira! ¡Exactión! ¡Ah, qué culpino! ¡Caracol! ¡Eh! ¡Ve a bajo! ¡Ve a bajo, ve a bajo, ve a bajo! Bueno, el man que va a quedar vuelta, vía abajo, vía abajo, apuntando, vía entro, vía abajo, entro para vía abajo. Atrás. ¡Adiós, atras, marica! ¡Me dijiste, me atrasa! Nuestra misión más importante es la destrucción. Entra, 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 entra. Tienes de mal, ¿qué vamos a hacer eso? ¡Lachi! ¡Muérase, rápido! ¡Ay, sí! ¿Qué pasó? ¡Muérate! 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 ¿Quién va a avanzar, amigo? ¿Será? Cuatro contra tres, cuatro contra tres. Pero llegué, ¿cuál? Cuatro, tres contra tres. ¿Quién me cubre arriba que a ti, boas? ¡Gracias y está abajo! ¡Claro, quién arriba y quién arriba! ¡Muérate! 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 El enemigo la mira 10 segundos hasta la explosión El infierno, hagámoslo nuevamente Buena, buena ¿Este? ¿Este? ¿Cuánta artida? ¿Cuánta artida? Antártida, Antártida, Antártida Antártida, 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 Antártida Antártida Y falta un, sobra uno Grave, grave, grave Sobra uno Bueno, yo no sé Falta uno, sobra uno No, usted es que graba ¿Quién es ese kid's buddy? Yo Aquí va Rote 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 uno Rote uno Rote uno, revancha Piedra, papel o tijera La La averiga de este primero que sacó Rote, rota yo, rota yo ¿Quién salió? ¿Quién salió? Digo, el chino roto y si no le dan roto, lo has hecho ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió el guacho? ¿Quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? Yo me lo hice ahora con lo que le de la gana. ¡Macho! ¿Qué? No vaya a ir. Cargado y protegido. Vamos avanzando. Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes ver. Mándeme lead, yo me suscribo. Ya está hablando como mexicano o malpario o colombiano. El enemigo en la mira. 82. El enemigo en la mira. Está grabando. Ahí sí. La oscuridad siempre está conmigo. Está grabando bien, bro. Pasaron dos. El enemigo en la mira. El enemigo en la mira. El enemigo en la mira. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está. La oscuridad siempre está conmigo. El enemigo en la mira El enemigo en la mira Asistencias Crazy ya El enemigo en la mira Izquierda, izquierda, entra de base Izquierda, izquierda, más de si vas a enojo, izquierda ¿Qué? Atrás, más de si vas a enojo, yo creo que vienen por atrás Atrás, ven, ven La oscuridad siempre está conmigo Un enemigo enfermo Un enemigo abatido Un enemigo en la mira Un enemigo en la mira Yo creo que estaré en medio La oscuridad siempre está conmigo La oscuridad siempre está conmigo Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte No me dejes verte El enemigo en la mira No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enfermo Uno cubre en medio, uno cubre la base y el otro en fondo y ya Majestic, cubrimos la base Ahí medio, medio, pilar base, no es otro Majestic Se volvió, se volvió a los dos, va para el fondo, ya, ya me marcó El de medio que está cubriendo Tras el pilastro Tras el pilastro Todos los inútiles, me voy de esta sala No, pero ustedes también Tranquilo, que faltan 4 puntos No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enfermo Buen disparo Debido等一下 Si lo haria ya writers Un película Unión 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 Inverать No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enfermo Enemigo en la mira, enemigo en la mira, enemigo en la mira, enemigo en la mira Con los dos que hay, llaman a la asistencia, vale Enemigo en la mira Tengan en mente que han matado a sus amigos, llévenselos al infierno Totalmente enfermo Marica, están en izquierda y no cura en medio, no, estoy más verga Están en izquierda y no cura en medio, lol La oscuridad siempre está conmigo Totalmente enfermo No, por eso La venganza es un plato que se sirve frío Antes estoy de directo porque a mi me sale es que van el minuto 33.35 y que faltan 72 minutos No, si lo adelanto, no, o sea, es que así como va, va bien Porque ya salió pierdes Pero le estoy hablando que por qué sale eso Venga, hey Ahí estoy Monde alí Allá Allá Gracias. ¿Los buscamos? No le explotáis las veces. Pero todavía hay muchas alas. ¿Los buscamos? ¿Los buscamos? ¿Los buscamos? Mira la 34. La 34. ¿Los buscamos? 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 Gracias. El usuario ha entrado tu canal. Tenida espectadores. Todos presentes, revisión de equipo y en marcha. El usuario ha desconectado de tu canal. ¡Defienda el área! ¡Totalmente enfermo! ¡Totalmente enfermo! Ok, más de un favor, me cubre abajo, por favor. Me cubre abajo, por favor. Que siempre. Envenen ustedes por aquí. Gracias. Enemigo en la mira. Enemigo en la mira. No. Quedaron a Kip, ¡no! ¡You burn the area! ¡Yes, Kip! ¡Sí, bien, para que me cubriera ahí abajo! ¡Que a mí, lepreme! Que yo me haga ahí, no me entra nadie. ¡Buen disparo! ¡Gracias! ¡Totalmente enfermo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Put disparo. No, 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 no. Divide the area! 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 ¡Vamos a ver! ¡Majestis, pavé! ¡El enemigo en la mira! ¡El enemigo en la mira! ¡Majestis! ¡Majestis! ¡Ahí hay tiro atrás! ¡La bomba ha sido posicionada! ¡Ah, no! Diez segundos hasta la explosión. Prevengan la bomba. Lo tengo. Procedo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 La bomba ha sido posicionada. Mi corazón late al ritmo de la destrucción. 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 ¡Totalmente enfermo! ¡No! 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 No se vaya a tirar. Entendido! por ahí Zeta. Miralo. No! DEFEND THE AREA! DEFEND THE AREA! La bomba ha sido posicionada. Con la cara, no jodas. La bomba ha sido neutraliza- PREVENT THE BOMB! TOTALMENTE ENFERMO! Totalmente enfermo! AHHHHH! AHHHHH! GAS! DEFEND THE AREA! This clan is playing, showbiz. The Majestine is not doing anything. Y en directo, que pena, y 0-3 Yo no vuelvo a subir un directo en mi vida Ahí viene otro, ahí viene otro, ahí viene otro Vamos a ver Uy, no, no hubo ahí Es que trae nueve Es el W, ya es monoporque Negativo Lo tengo, vermón Realmente enfermo No hubo ahí Bomb Prevent the bomb No hubo ahí Oh my god Demi Demi Poder Encontré Panamun La bomba ha sido posicionada. La bomba ha sido posicionada. 10 segundos hasta la acción. 2-6 y en directo. Uy, yo cancelo eso. Qué oso. Totalmente enfermo. Los pequeños suscriptores que tienen se la van a borrar, se la van a quitar. Los pequeños suscriptores. 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 No me cansa es un plato que se sirve frío. Nuestra misión más importante es la destrucción.